Cada atardecer, al ponerse el sol, salí a pasear por la calle mayor. Su cartera gris, su traje de almidón, perfumes de jazmín, botines de charol. Lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud, cuando un día de verano que quiebró un desengaño. Lady, 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 vive en su mundo de cristal, cree que algún día él volverá. Una vez solo para ti, pasa todo el tiempo amándote. Tú no la has mirado ni una vez, sabes que se muere por volverte a ver solamente una vez. Que yo me muero de amor, yo me muero de amor, y así pasan los días hablando de ti. Y yo me muero de amor, yo me muero de amor, y la miro en silencio sin decirse lo. Ella siempre me muero de amor, ella siempre me habla de su amor, que está enamorada desde que te vio. Yo soy el que muero de amor, yo me muero de amor, yo me muero de amor, y la miro en silencio sin decírselo. Y yo me muero de amor, yo me muero de amor, y así pasan los días hablando de ti. Música 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 loco, suelto en la ciudad es lo que has hecho de mí 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 Razones de fuego que ayer Son mi verdad Mi verdad Que hoy puedo sentirlo, ya puedo ver Son pasiones en llamas Pasiones en llamas Oh, no, no, no Yeah Oh, no, no, no Salgo a la calle solo A buscar por el mundo mi lugar Ya no puedo esperar El tiempo nunca espera Vuelo por la carretera Pienso en vos Y en un mundo mejor Ganaré No me detengas Ganaré Estoy vivo Ganaré En esta vuelta Vivo 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 Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Es mi pasado, mi reloj, que merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Por saberte en mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias Ponen norte mi camino y me enseñan el destino Bastante más que al faro que me guíe entre la niebla Más que al sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti Bella, transparentemente bella Endiabladamente bella, no se asoman las estrellas Ni la luna bella Desviadadamente bella Mi llamante rubio, bella, sigue siempre así Quiero Que sepas Que más de una vez sentí angustias en mi piel Por saber algo de ti Por saber si estás ahí Amante, mi amante, mi fiel amante Quiero Que sepas Que ese beso que de ti Se quedó grabado en mí Que cuando te dije amor Te lo juro Lo sentí Amante Mi fiel amante Mil te amaba si es da Desde el día en que te fui En aquel tren Hace esto un año ya Y mi corazón te sigue recordando Busco Tu cuerpo En papeles que me vendí En caricias que inventé Aun sabiendo que me vendí Por temor Por temor A descubrir Que amante Es ser amante Que nadie dé un paso más O no verá Nacer el sol No es hora ya De bromear Sabéis que soy Buen tirador Bajad la boca del fusil Hace callar El altavoz Sin ella no saldré de aquí Ya no Déjate en paz Mi salvación Que deje de rezar el cura El mismo diablo madrugó Y decidió Velar mi tumba Ni pido ni daré cuartel Sin ella Sin ella Me da igual vivir La quise sin saber por qué Y fui Un loco feliz El loco mayor Un loco sin fin De amor Solo de amor Su voz Mi Dios Su piel Mi piel Su mal Mi mal Su piel Mi fe Por conservar Amigo Su ser De obra madre Pues la eternidad De un gran amor Está en morir Morir De amor De amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y no sabe del amor Recibirá todo a mi madre Vivirá enferrada A una esperanza que le enterró Toda amargada Dentro de una noche Que no acabó Mi madre le ha temido a la noche Desde el día en que se fue Mi papá Hoy la miro y comprendo Que ellos piensan que las cuentas Del alma no se acaban Nunca de pagar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no supe volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra vez tuve yo y mi sueño anhelado Lo que un día bueno será Ya no vendrás a buscarme No tengo nada que darte Me volviste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja bien hasta tu jaula Tal vez otro gorión caiga Pero dale de beber ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mala, por la buena Yo quiero que tus ojos me quiten la pena Por la mala, por la buena Me gusta tu boquita, sabe a hierbabuena Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar mi negra Por la mala, por la buena Te entregues en mil hechos sin medir deseos Por la mala, por la buena Yo quiero que me guardes en tus pensamientos Por la mala, por la buena Sentir contra mi cuerpo la miel en tu aliento Por la mala, por la buena Cándido rubor en tus mejillas Y mis manos dos palomas adelante Dibujando tu contorno adolescente Sin oírelo de tu boca y sinuante Uno con el otro fuimos dos amantes Y en nuestras caricias se perdió la tarde Hicimos el sueño incontenible Del amor y la pasión incontrolables Amor, amor, inolvidable amor Amor, amor, apasionado amor Amor, amor, incontenible amor Maduro amor, adolescente amor Amor, 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 Gracias.